Y esta nota que vamos a hacer el día de hoy aquí en Reflexiones de Televisión es muy agradable, aparte de todo lo que a veces de manera negativa tenemos que comunicar en nuestra ciudad y en la región. Y es que estamos aquí en la Casa Museo Mosquera, aquí en todo el centro de la ciudad, que hace algunos meses fue centro de polémica porque cambiaron algún tipo de color en la fachada, pero hoy no venimos a discutir eso, venimos a mostrar un poco la riqueza cultural que tiene este lugar arquitectónico. Y qué mejor para que nos cuente qué tanto representa este escenario el profesor Francisco Javier Valencia, que también fue coordinador de la Casa Museo Mosquera, y venimos a preguntarle qué es esto, que nos cuente en detalle qué tantas cosas hay aquí, qué podemos estudiar, porque culturalmente es muy importante tener conocimientos sobre nuestros próceres, sobre la historia payanesa. Profesor, bienvenido, muchísimas gracias por aceptar esta invitación que hemos hecho hoy para este espacio. Muchísimas gracias a ustedes por invitarnos, por estar aquí en la Casa, por conocer también sobre la historia, y más que ello conocer lo que nosotros hemos sido para la nación. Es muy importante tener en cuenta Popayán hacia la nación, qué ha sido realmente y cómo se ha constituido. Estamos en unas sillas antiguas, están restauradas, no representan ningún tipo de contravención a las reglas del museo, valga aclararlo. ¿Qué tanto puede encontrar la gente en este museo, profesor? Uno cuando entra o pasa mejor por la calle, no se imagina y no tiene como la magnitud de este lugar, pero qué tanto puede encontrar la ciudadanía aquí para que venga y disfrute, además porque está abierto, miren, en día de semana la gente podría venir. Claro, es un museo que está abierto de martes a domingo, los lunes, como todos los museos a nivel mundial, es un día que no se abre precisamente para hacerle atención al museo, para limpiarlo, para tener todo lo que es prevención y protección de las piezas museales. De resto, el horario siempre es de martes a domingo, en un horario de 8 a 11 y media de la mañana y de 2 a 5 de la tarde. También hemos participado durante toda la convocatoria que ha hecho la Alcaldía Municipal con la Oficina de Turismo en Noches de Museo. El museo siempre ha sido un museo que ha estado presto precisamente para la visita, siempre ha sido interesante ver cómo todos nuestros programas están desarrollados para atender a los usuarios, también a los turistas, tanto foráneos como propios. ¿Qué ha representado en ese sentido esta iniciativa de la Administración Municipal La Noche de Museos, que precisamente lo que hace es convocar a la gente para que visite estos espacios, en el caso específico de este importante lugar? Bueno, es muy importante porque debemos tener en cuenta que el Museo Casa Mosquera es un museo de historia y al ser un museo de historia muchas veces solo tiene la atención de aquellos que les gusta la historia y eso hace que muchas veces se sesgue la población que viene al museo por la temática que maneja. Pero lo que ha hecho La Noche de Museos es aperturar los museos independientemente de su temática y hacer que la gente pase esos límites y pueda conocer la historia, que muchas veces en algunos casos también es pesada y por eso la gente reace a querer conocer sobre estos temas. Pero lo que hemos hecho es volver un museo dinámico, un museo didáctico, un museo que permita que todas las personas de la ciudad lo conozcan, entiendan sobre su temática, entiendan de qué personajes se tratan cuando vienen aquí, qué simboliza la familia Mosquera, o bueno, teniendo en cuenta los Mosquera Figueroa en la construcción de la República, en la construcción de la Independencia. Eso ha hecho que sea de mayor interés. Hemos colocado también los elementos, las piezas museales, de tal manera que la gente las pueda apreciar con mayor facilidad, las reconozca, las apropie también, se lleven unos buenos elementos. Y para los niños hemos creado una didáctica especial, una didáctica de museo para ellos tienen una guía aparte, siempre que vienen se les hace unos talleres, se realizan con ellos unas prácticas pedagógicas, unos talleres con unas actividades específicas, con un material didáctico y cuando ya los niños entran a la colección, entran a ver las piezas museales, pues se les hace mucho más comprensible, es más fácil de reconocer. Profesor, ¿qué tan consciente es el ciudadano, el centro de institución educativa donde está formándose un adolescente, un niño, de venir a conocer estos espacios, pues que por supuesto nos dan a entender lo que somos hoy en el presente, con los antecedentes de la historia? Es decir, los colegios sí se están moviendo con el tema de la historia en relación, no sólo con este museo, sino con otros muchos que hay aquí en la ciudad. Sí, yo creo que ese ha sido uno de los ítems bastante importantes que se ha desligado de la noche de museos. Nosotros vemos en la noche de museos muchos estudiantes, conociendo porque también hace parte de las prácticas que los maestros les orientan y les dicen que vengan y conozcan. Entonces, vemos y recibimos a muchos estudiantes para estas prácticas. Pero también debemos tener en cuenta que el museo, si vamos a hablar de la Casa Museo Mosquera, el museo también ha tenido una relación con las instituciones educativas. Creo que desde el año 2015, 2016 y este periodo del 2017, hemos querido comenzar o hemos tenido una actividad constante con las instituciones educativas para que los estudiantes vengan. Eso es importante, porque debemos rescatar un elemento primordial. ¿Cuál es la funcionalidad o cuál sería la misión de tener un museo? Lo interesante de tener un museo y de que la Universidad del Cauca como institución de educación superior que conserva, que permite estos espacios, que los mantiene, que les hace todo el mantenimiento posible, pues es mantener viva la memoria. Para nosotros es importante eso. Y esa es la función real de tener un museo, mantener y no sólo mantener, sino también construir en las nuevas generaciones la memoria colectiva, esta memoria que no debemos dejar perder, esta memoria de qué era una casona en el tiempo de la colonia, quiénes eran las familias que vivían más cerca de la plaza y por ende tenían recursos económicos solventes, quiénes fueron estas personas que propiciaron toda la independencia y posteriormente han ido construyendo la república. Porque hoy hablamos de país, hoy hablamos de nación, hoy hablamos de región, pero es muy interesante darnos cuenta que esto ha sido una construcción colectiva de dos siglos, en los que se ha permitido construir y reconstruir lo que es el papel de la república. Claro, familias como la familia Mosquera y Figueroa, Tomás Cipriano, Manuel José, Manuel María, Joaquín Mosquera, que fueron personas muy influyentes en la construcción de la república, pues van a ser los caudillos que han cimentado lo que hoy llamamos Colombia. Entonces es muy importante darnos cuenta por qué somos cuna de la república, Popayán es cuna de la república y por ende todavía tenemos un papel misional y un papel muy fundamental en seguir construyendo ese papel de república actual. ¿Qué encuentra el adolescente, el niño o el ciudadano que viene aquí al museo? Nosotros ahorita con las imágenes de apoyo que podrán estar viendo los televidentes, nos van a dar una idea de lo que se encuentra acá, pero ¿qué le puede contar usted a la gente en el momento de decir, oiga yo quiero entrar a la casa Museo Mosquera porque me parece interesante? ¿Qué va a encontrar acá en los rincones de esta casona que además es muy bonita? Bueno, yo te podría decir que tenemos piezas que hablan, o sea, piezas me refiero a todos los elementos museales que existen al interior de las colecciones. Estas piezas todas cuentan una historia, todas cuentan una parte de la construcción colectiva que tenemos y que son las imágenes con las que tú hablas, unas piezas bellísimas, elementos traídos de Europa, pero también elementos que han sido realizados aquí en América. Tenemos, aparte de esta colección de la casa Mosquera, perdón, de la colección Mosquera, tenemos la colección de arte colonial, de arte colonial que no perteneció a los Mosquera, por eso ustedes pueden encontrar que está en otra sala, es otra colección, tiene otra dinámica, otro color también y permite pues identificar las dos colecciones diferentes, pero también hace parte de todos los elementos que le han donado a la Universidad del Cauca y la universidad pues las ha mantenido y las preserva como anteriormente lo he dicho. Pero primordialmente yo le podría decir algo, un elemento dentro de toda la guianza cuando usted recorre todo el museo es que usted tenga sentido de pertenencia, en pocas palabras, no sólo es recordar la memoria ni construir la memoria en todos los visitantes, sino un sentido de identidad, o sea, que la gente reconozca y se reconozca como parte de algún elemento que esté aquí, que digamos le parezca interesante los muebles, que le parezca interesante el vestuario, que le parezca interesante las armas, bueno, no sé, o sea, es muy interesante que se sientan identificados con elementos y eso, pues como son elementos de la nación, son elementos de la construcción colectiva, pues van a sentir un sentido de pertenencia, de identidad en esos elementos. En pocas palabras, un elemento importante y fundamental que queremos que las nuevas generaciones y también las generaciones actuales conozcan y reconozcan, es que se sientan orgullosos de ser colombianos, de ser patriotas, porque estamos en un espacio de patriotismo, definitivamente, pero también en la construcción de todos los días de nación, o sea, ¿qué es lo que queremos nosotros fundamentalmente con el museo? Que todos sientan que el país y que la república siempre hay que construirla. Bueno, profesor, una pregunta que es inevitable en estos lugares que son históricos, viejos y antiguos, es si asustan, es decir, si hay fantasmas por ahí por los pasillos, si está Tomás Cipriano por ahí molestando, si es cierto o no, obviamente los sustos se dan de noche, para que la gente venga, pero ¿qué nos puede contar usted sobre eso? Bueno, que tengamos historia no, que tengamos registros, no los tenemos realmente, o sea, no tenemos a ciencia cierta que asusten en la casa, no lo tenemos. O sea, que Tomás Cipriano es más bien tranquilo. Sí, Tomás Cipriano es más bien tranquilo. En ese sentido, ¿cuál es la invitación entonces del profesor Francisco para los estudiantes, para los ciudadanos, que creo que a veces desperdiciamos mucho los espacios, por ejemplo, hoy es un día tranquilo, hoy estamos haciendo esta grabación un día martes, es un día bonito, incluso para aprovechar y venir a visitarlo, y sin embargo no vemos una gran afluencia de personas. La gente que hace la coordinación está aquí, pero usted como ciudadano que tanto está aprovechando, la invitación es esa también a que vengan y hagan parte de este espacio, pero mejor que lo diga usted, profesor, que habla mejor y entiende mejor qué significa este lugar. Bueno, yo invito a la ciudadanía a apropiarse de sus espacios y la Casa Museo Mosquera es un espacio que se debe apropiar, es un espacio que debemos mantener en el colectivo, que debemos proteger y que debemos visitar. La entrada es gratuita, más que eso, no es solo en noche de museos, es gratuito, sino que todos los días es gratuito, entonces pueden venir con su grupo familiar, con las instituciones educativas, siempre tenemos atención con guías, muchos de los guías son voluntarios, estudiantes de la Universidad del Cauca, para las instituciones educativas sí necesitan enviar con antelación la solicitud de reserva para poder tener el voluntario o que el voluntario esté preparado para poderlos recibir y esa es la invitación, la invitación es apropiarse, a visitar y bueno, a mantener estos espacios y estos legados que una institución educativa hace todo el firme propósito de sostenerlo, pero que también es una construcción de todos. Ahí está el profesor Francisco Javier Valencia, que también docente de la Universidad del Cauca, fue coordinador de la Casa Museo Mosquera, Valencia, ¿usted es de los Valencia aquí en la otra casa? No, porque la otra casa era de los Muñozes, no de los Valencia. Ahí estamos con el profesor, entonces los invitamos, vengan aquí a este lugar que es muy bonito y además se siente la energía de lo que es el peso de la historia, lo que ha construido nuestro departamento y el país. Hoy estuvimos aquí en la Casa Museo Mosquera. ¡Gracias!